Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar de una forma sintética, compleja y, espero que correcta, porque va a ser a primera vista, una de las figuras más peculiares de la historia del arte, que es el pintor conocido como Doménicos Teotocopoulos. Obviamente, con este nombre que es complicadísimo, espero haberlo pronunciado bien, pues era complicado de pronunciar para mí y para los demás. Así que este pintor, Doménicos, era conocido popularmente y así ha quedado como el greco, barra el griego, y es uno de los grandes pintores del estilo manerista, así de forma, aunque es inclasificable, y se le puede insertar dentro del final del Renacimiento y principio del Barroco, es decir, a finales del siglo XVI y principios del XVII. Bueno, a partir de aquí voy a hablar, obviamente, del greco, de su contexto personal, dentro del estilo manerista, aunque, como he dicho, es inclasificable, pero, antes de explicar el greco, explicar dos grandes procesos históricos que estaban teniendo lugar durante su vida. Uno es la Reforma Católica, también conocida como Contrarreforma. Entonces, como es bien sabido, Martín Lutero hace la Reforma Protestante del siglo XVI y el catolicismo romano, los papas pierden la obediencia, la lealtad, la complicidad del norte de Europa. Entonces, como habían perdido la obediencia y la complicidad del norte de Europa, tienen un concilio, que es una reunión de obispos y curas y de papas en Trento, en el norte de Italia, y proceden a purificar o intentarlo el catolicismo romano. El concilio de Trento buscan hacer una espiritualidad más pura, intentan quitarle las supersticiones de la Edad Media, del Renacimiento, y, bueno, el concilio de Trento va a inspirar toda la obra del greco y de muchos otros artistas. Luego, también, en esta época, está teniendo lugar el proceso histórico conocido como el absolutismo real. Se está pasando de la marquilla feudal, de la marquilla autoritaria, a la marquilla absolutista. Entonces, los reyes en toda Europa, en España, la marquilla hispánica, pues patrocina el arte e intentan reforzar su poder a través del arte. En el caso de España, la marquilla hispánica gobierna Felipe II, es la superpotencia de la época, y Felipe II, como el resto de monarcas, es un activo patrocinador de artistas, de filósofos, y, además, es un campeón del catolicismo romano. Así que, en el caso de España, la marquilla hispánica, había religión a través de la monarquilla y a través del concilio de Trento. Bueno, estos son los ejemplos de los procesos históricos que acabo de comentar. Esto es una obra de un pintor valenciano que se encuentra en el Prado, Juan de Juanes, en Valencia, es de la segunda mitad del siglo XVI, que se llama La Última Cena. Juan de Juanes está imitando un poco a Leonardo da Vinci, La Última Cena, pero lo hace a la manera del concilio de Trento. Es una obra muy teatral, se puede ver aquí. Se puede ver que las aureolas de los santos están reducidas. Se puede ver cómo Jesús celebra la caoristía, que era uno de los grandes temas de debate entre los protestantes y los católicos. Se puede ver en Santo Cáliz, que está en la Catedral de Valencia, y es una obra que ejemplifica el catolicismo romano, la Contra Reforma. Aquí tenemos una obra de Sofonis Banguilosa, que es un edad de Felipe II. Se le puede ver aquí. Era un monarca muy católico, defensor del catolicismo romano. Se le puede ver aquí en el rosario que lleva en la mano. También se le puede ver la espada, que era un monarca muy belicoso, el líder de una superpotencia en Europa. Y se puede ver a la izquierda el monasterio de los Corial, que fue construido en tiempos de Felipe II por una victoria militar. Es un monasterio-palacio en las afueras de Madrid y es una de las grandes obras de la marquilla hispánica en el siglo XVI. Bueno, aquí tenemos más obras de Sofonis Banguilosa, que es una pintora brillante que gozó del favor de Felipe II. Y se puede ver este tipo de pinturas. Fue pintada por Sofonis Banguilosa en el siglo XVI. Es Lucía Minerva y Europa jugando al ajedrez. Y luego, pues, ella como pintora que se autorretra. Bueno, a partir de aquí voy a entrar con la obra del Greco, que es un poco el objeto de esta videoconferencia. Aquí se puede ver el nombre, Doménicos Teotocopoulos, y en griego como firmaba. Es un pintor que tiene una trayectoria de más o menos de unos 50 o 60 años y vamos a ver qué es de su vida. Él nace en la isla de Creta, que se encuentra aquí. Creta es una isla que se encuentra en el Mediterráneo y en estos momentos, en el siglo XVI, era posesión de la serenísima la República de Venecia. Aquí se puede ver León de San Marcos y Venecia tenía posesiones en el Mediterráneo, porque era una república mercantil y comercial. Y él nace en Creta, pero Creta, a pesar de ser veneciana, seguía la tradición greco-ortodoxa. Entonces, a principio de su vida, pues, sigue la tradición greco-ortodoxa y pinta iconos. Esto es una obra que se le atribuye al greco, La Dormición de la Virgen. Es una pintura ortodoxa. Este empleo era en madera. Es una obra muy pequeñita. Se encuentra en Siros, en Grecia. Y se puede ver que está la tradición greco-ortodoxa en la que se forma el greco. Bueno, aunque luego después no la va a seguir, probablemente es una de las causas de su originalidad, porque al ser una tradición cultural diferente, pues probablemente supo salir del marco occidental que vivió en la monarquía hispánica y en Venecia. Bueno, obviamente, el greco no tenía mucho futuro en Grecia como pintor, en Creta, así que en 1576 se traslada a Venecia y luego irá a Roma. Trabaja en el taller de Tiziano, conoce a Tintoretto. Venecia es una de las grandes capitales culturales del momento y se impregna del color veneciano. Irá a Roma también, no tuvo demasiado de éxito. Vamos a ver alguna obra de esta primera etapa. Esto es Jesús expulsando a los mercaderes del templo. Se puede ver el color veneciano, el tema de las anécdotas. Son obras que no son demasiado conocidas del greco. Bueno, por los especialistas sí, pero por la gente normal. Y bueno, es una obra veneciana de los primeros momentos. Es una obra colorista, llena de anécdotas. Aquí se puede ver a los pintores de Veneciano, Tiziano, Tintoretto, él mismo. Esta es una anunciación que recuerda mucho la obra de Tintoretto. Se puede ver el color, la falta de dibujo. Y bueno, aquí se puede ver en esta obra las pulsiones marcadas del templo, cómo él firma en griego o sigue firmando en griego toda su vida. Doménicos Teotocopoulos, aunque no se lee demasiado bien. Son obras de etapas venecianas del primer momento. Bueno, el griego no triunfa demasiado en Roma, donde están en pleno momento de espíritu contrarreformista y no les gusta el estilo del griego tan colorista y tan exagerado. No gusta marcha la monarquía hispánica. Marcha a Madrid, en su estilo no convence a Felipe II y al final acaba en Toledo. Toledo es una ciudad que era más importante en población en este momento que en la actualidad. Es una ciudad chiquitina, culturalmente es increíble, pero bueno, ahí en Toledo crea un taller y tendrá cierta fama local y trabajará para la gente de Toledo pues toda su vida. Tiene cierto prestigio local, realiza encargos para hospitales y leyes locales. Vivirá toda su vida en Castilla y es un pintor que no fue demasiado conocido. Y como no fuese demasiado conocido, en 1900 fue muy apreciado por los magnates norteamericanos estadounidenses que comprarán muchas de sus obras. Si alguien quiere ver la obra del Greco, está en el Prado, obviamente mucha de ella, pero también en la National Gallery, en Washington, en Metropolitan, tiene mucha obra en Estados Unidos. Bueno, vamos a empezar con la obra del Greco. De sus obras más conocidas, la primera de ellas es el Expolio, que se encuentra en la Sacristía de la Catedral de Toledo. La Sacristía es un lugar de las iglesias donde los curas se visten y se desvisten. Entonces el cura entra y luego se pone el atuendo para hacer la misa, la Eucaristía y luego se desviste. Entonces, esta es una obra, el Expolio, donde Jesús lo están desvistiendo. Es una escena del Evangelio donde Jesús va vestido, lo van a crucificar, le quitan la ropa y le desnudan para matarlo. Entonces, es una obra de gran tamaño, se puede ver aquí, está la Sacristía, hace juego con el espacio donde va a estar y la Catedral de Toledo donde vive el arcebispo de Toledo que es el primado de España que es uno de los cargos religiosos más importantes. Aquí está la obra y algunas cositas que vamos a decir de ella. Primero, la composición. Se puede ver aquí a Jesús que se puede ver un poco siendo torturado, le están desvistiendo. También se puede apreciar el horror vacui, está lleno de gente. Se puede ver el paisaje, el fondo que es fantasmal esto es muy curioso. Se puede ver los colores cálidos en Jesús que están muy claros y colores fríos en los demás. Tiene arcebispo de los manieristas, se puede ver detalles curiosos por ejemplo en la mano, tiene los dedos entreabiertos, probablemente hay alguna teoría que el greco pertenecía a algún grupo de alumbrados, de místicos en Toledo y con lo cual puede ser una especie de símbolo para gente que lo reconocía, aunque esto es una teoría. Se puede ver aquí este escurzo de este señor que está haciendo los clavos de la cruz, se puede ver aquí pues probablemente María, su madre, observando el momento. Se puede ver a la gente de Toledo más vestidos a la manera del siglo XVI. Este señor lleva una armadura más vestido como un soldado del siglo XVI y lleva una golilla en el cuello. Se puede ver un horror vacuo y muy claro, la composición es bastante original, es un cuadro bastante vertical y bueno, es un cuadro original que le dio cierta fama. Aquí el greco comenzó a ser apreciado por la gente de Toledo, aunque el estilo pues no fue apreciado fuera de esta ciudad. Bueno, dentro de esta etapa, de primera etapa, el greco va a trabajar en el escorial. En estos momentos, Felipe II está acosciendo el escorial, hace esta pintura del martirioso Mauricio para el monasterio del escorial, a Felipe II no le gustó nada, así que el greco volvería a Toledo donde viviría el resto de su vida. Es un cuadro que sigue el patrón parecido que hemos visto ya, pues un paisaje fantasmal, un fondo fantasmal, una composición muy peculiar, un cierto horror vacui, un misticismo, figuras alargadas y bueno, obviamente, Felipe II prefería el estilo de Sofonis Banguilosa que ganó su favor y el greco pues tuvo que ir a Toledo. Bueno, también en Toledo hace retratos y pintura de menor tamaño. Esto es el más conocido del greco, se encuentra en el Prado que es el caballero de la mano al pecho. Lo tenemos aquí, en la izquierda, es un hidalgo que es de la baja nobleza castellana, una persona que en teoría no podía trabajar. Los hidalgos presumían de su honra, se puede ver aquí la espada que está claramente marcada en el retrato, es un retrato muy psicológico, se puede ver aquí los dedos centroabiertos que es muy típico del greco, otro símbolo, otro signo para gente que conocía este tipo de gesto, quién sabe, se puede ver pues un retrato muy psicológico, el poder de la convicción en la fe, en la honra, la intención de cumplir la palabra y aquí tenemos un cuadro de Jesús llevando la cruz. Se puede ver un poco los patrones del expolio, pues un Jesús mirando al infinito, muy místico, aquí el detalle de los dedos centroabiertos, aquí los colores que poco a poco los va perdiendo, un fondo fantasmal. Aquí tenemos otro retrato que hay discusión si es suyo o no, a mí me gusta muchísimo, también se le atribuye a Esofonís Banguilosa, puede ser del greco, quizás es un retrato de una dama que le pidió y como es un retrato de encargo, pues no podía ser tan original, se puede ver los dedos centroabiertos pero al mismo tiempo el estilo tampoco concuerda demasiado con el del greco. Está en Glasgow y bueno, ahora entramos a la obra más conocida que es El entierro del cóndor. Entonces, como a principio general, cuando al greco le piden una obra, un colegio, un hospital, un convento, una capilla, es mucho más original que cuando le pidieron un retrato donde tenía un poco que responder a lo que le pedía la persona que le encargaba el retrato. Bueno, es un óleo sobre lienzo de gran tamaño que se encuentra en la iglesia de Santo Tomé en Toledo. Se encarga una iglesia y la idea es el conde de Orgaz que lo tenemos aquí en la parte inferior que le están enterrando. El conde de Orgaz es un patrón de la iglesia del siglo XIV. Entonces, algunos condes, algunos nobles daban tierras a la iglesia, luego la iglesia tenía esas tierras, cobraban rentas y así recibían ingreso. Es un cuadro enorme, como se puede ver, cuatro o cinco metros de alto, es un lienzo y está dividido claramente en dos partes. Lo voy a marcar aquí porque la parte inferior es la parte terrenal y la parte superior es la parte espiritual. Y bueno, para hablar mejor de él, pues vamos a hablar primero de la parte espiritual. Tenemos aquí pues un montón de figuras en el cuadro. Se puede hablar de horror vacui, también se puede hablar de un friso de cabezas, lo estoy marcando aquí, porque la gente que tenemos aquí son hidalgos de Toledo, se reconocerían. Este que está aquí probablemente sea un autorretrato del greco, todavía era bastante joven, es un friso de cabeza, se pueden ver las bolillas que van vestidas de negro a la manera de los hidalgos y se puede ver que son muy parecidos al caballero de la mano en el pecho. Estos son retratos realistas de la gente de Toledo. Luego tenemos el momento del entierro. Aquí está el cóndedo regal, lo están enterrando y aquí, esto es el nivel del suelo. Obviamente, el cóndedo regal ya había fallecido y lo están enterrando con armadura. A la gente no la enterraban con armadura, con lo cual esta parte no es realista. Le están enterrando dos santos. El que está aquí es San Esteban. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay un cuadro abajo que está el martirio de San Esteban. A San Esteban se ve que la pedrearon y es un cuadro dentro del cuadro. Esto es muy típico del barroco y San Esteban está enterrando al santo y aquí tenemos otro santo muy conocido que es San Agustín. Es un santo filósofo, fue obispo de Hipona y está vestido como un obispo. Obviamente, esto no está pasando, a la gente no la entierra con armadura y los santos no te entierran. Y aquí tenemos una figura peculiar. Es un niño vestido también a la manera de los hidalgos con la gorilla que está señalando la escena. Se piensa, se cree que es el hijo del greco porque aquí hay un papel donde aparece la fecha del nacimiento del hijo del greco y es una figura bastante curiosa que señala lo que está pasando. Dentro de esta parte también tenemos la figura del monje franciscano que está observando el sepelio, el entierro. Luego tenemos aquí un sacerdote, un cura que está oficiando la ceremonia y este cura mira el cielo. Esto es muy típico de la contrarreforma donde intentamos dar los milagros. Entonces la idea general al menos en mi opinión es que los milagros ocurren y que si estás atento si tienes fe eres capaz de observarlos. Entonces es un poco la idea de que hay que estar atentos porque los milagros la eucaristía en los cielos están ocurriendo. Es una forma de hacer proselitismo muy típico del greco de la contrarreforma. Esa es la parte de arriba aquí me dejo a Jesús barra a Dios que está arriba pero bueno se observa bastante bien. Se puede ver aquí santos por ejemplo San Pedro se le puede ver con las llaves las figuras alargadas se puede ver aquí a la Virgen y aquí probablemente San Juan Bautista porque está vestido como una eremita como una persona del desierto. Aquí lo que está pasando es que el santo el conde de Orgaz que es un santo porque ha dado tierras a la iglesia su alma está ascendiendo a los cielos y gracias a la intercesión de la Virgen y los santos algo también muy muy católico pues su alma se la salvara. Aquí están los santos que interceden que miran a Jesús a Jesús barra Dios y vamos la parte de arriba que es espiritual fantasmal los colores son más fríos que la parte de abajo es la terrenal es un poco la parte de abajo la tierra la parte de arriba el cielo es una dualidad muy potente que responde al espíritu de la contrarreforma y lo que pedían la iglesia de Santo Tomé es una de las grandes obras del greco es muy original se sale de época aunque se le considera manierista pues realmente pues no lo es es el greco y punto y por eso fue muy apreciado por los conocidistas de arte que le ven como una avanzadilla del expresionismo alemán del siglo XX o de las vanguardias bueno aquí hay otra obra típica del greco de la capilla de San José esto es lo que le pedían al greco San José y el niño esto es la obra un óleo sobre el lienzo y lo pintamos a la manera del greco fantasmal figuras alargadas etcétera bueno el greco además del condo de Orgaz también tiene paisajes creo que tiene dos copias es un paisaje de Toledo esto es bastante original porque el paisaje no es un género en sí mismo hasta el siglo XVII aquí no hay ninguna figura el primero en hacerlo es un veneciano Giorgione quizás fue influido por él porque estuvo en Venecia y bueno el aspecto fantasmal del ambiente es cada vez más claro los colores fríos y verdes entonces está perdiendo ya el color veneciano que hemos visto al principio de su carrera por paisajes de ese estilo esto es una imagen de Toledo en la actualidad se puede ver aquí arriba en Alcázar esta ciudad fue destruida durante la guerra civil española sobrelleva muchos daños y actualmente está muy restaurada pero bueno conserva mucho de su encanto que debió vivir el greco en la siglo XVI bueno más obras de altar o de para colegio es el colegio de esta señora de la encarnación siempre que le encargan una obra de estas pinta muchas obras lee su taller y son figuras muy alargadas muy místicas con la parte de arriba pues religiosa espiritual mientras la parte de abajo en teoría es un poquito más realista aquí es el bautismo de Cristo aquí está la derecha aquí está la adoración de los pastores ¿vale? pues donde trata temas religiosos a la manera del greco y luego al final de su vida voy a concluir ya espero haberlo explicado bien porque al final de su vida pues su estilo pues así alargado místico pues se acentúa esta es la apertura del quinto sello es un tema del apocalipsis es un tema que no se trataba desde el románico básicamente siglo XI y XII pero vuelve a tomarlo es un greco más místico que nunca figuras alargadas aquí hay un bautismo que se puede ver ¿vale? es el tema del apocalipsis la apertura del quinto sello y luego su última obra antes de morir es el Laoconte es un tema que probablemente lo habría visto en Roma estuvo en Roma una temporada también había una copia del Laoconte en el taller del Tintoretto y es el Laoconte pintado a la manera del greco con fondo de Toledo fantasma donde se puede ver las leyes clarísimamente se puede ver las serpientes que muerden a los hijos de Laoconte y como él se está intentando liberar bueno esto también se piensa que es un simbolismo pagano es la única obra pagana mitológica del greco pero al mismo tiempo también tiene un símbolo cristiano como se está liberando a los pecados esta obra se encuentra se puede ver la National Gallery que está en Washington y esto es lo que he explicado ya el producto de muchos coleccionantes de arte de 1900 americanos riquísimos compraron obra del greco y la llevaron a Estados Unidos entonces la obra del greco se puede ver en el Prado y en Estados Unidos bueno ahora para concluir de hablar del estilo del greco como ya acabo de comentar muchas obras estadounidenses fueron compradas muchas obras del greco fueran compradas por coleccionistas americanos las figuras alargadas es un rasgo del greco típico producto de la miopía del estigmatismo de su espiritualidad o de las dos cosas quien sabe es algo consciente que hacen toda su obra también los los signos ocultos aparentemente ocultos o místicos como la apertura de los dedos se pasa el greco del colorismo inicial de origen veneciano a colores fríos fantasmales al final de su vida los temas religiosos productos de la época de la contrarreforma clásico laoconte y algún paisaje posibles simbologías ocultas como ya he comentado y luego la idea del greco es que avanza las vanguardias en muchos aspectos bueno ha sido a primera vista espero haberlo explicado bien tiene muchísimas más obras pero con esto voy a acabar gracias por ver el video gracias por ver el video